A los conductores se les solicita toda la documentación que se requiere del vehículo, la habilitación del conductor y también el certificado de la revisión técnica obligatoria. Se ha incrementado la afluencia de conductores para contar con esta certificación. Sin embargo, hay un importante número de vehículos que todavía no realizaron la revisión técnica obligatoria. Se están haciendo los controles, pero lo que pasa es que hay muchas prioridades del gobierno en estos momentos, es público conocimiento, hay problemas de muchas índoles, también es problema el tema de la circulación, pero hay prioridades, pero de todas formas, ya sea el gobierno municipal y el gobierno provincial, más la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía Vial de la Ciudad de Salta, de la Policía Vial de Salta, están controlando como corresponde, están pidiendo mucho la revisión técnica mecánica. Hay mucha gente que viene a consultar con el tema de las multas, cómo se tiene que hacer y cuánto cuesta. Gracias a Dios en estos momentos está, digamos, aclarado que es cuánto es la multa y que realmente tienen que cumplir con la revisión técnica mecánica obligatoria, no únicamente para circular dentro de la ciudad, sino para circular por cualquier parte del país y países limítrofes. En estos momentos, por lo menos fácil, hay un 60% de vehículos que no están en condiciones de circular por la falta de revisión técnica mecánica. Y a partir de ahora, no únicamente van a controlar el tema de si están o no tienen la revisión técnica mecánica, sino directamente van a comenzar a hacer un control de todas las anormalidades a simple vista, falta de revisión técnica, carné, cubiertas de mal uso, vidrios polarizados, pero muchísimas cosas siempre he visto. O sea, en estos momentos, si Dios quiere, y más ahora que simplemente el control en Cerrillo con la policía vial, van a comenzar a ajustar un poquito más todo esto de que hace bien a todo. Más allá de que se exija o no la revisión técnica, pero esos tipos de controles realmente hacen falta para que la gente tenga conciencia que necesitan el cintura de seguridad, el casco. Y otro tema, el tema del seguro también van a controlar porque es muy importante que todo el mundo esté con seguro, porque aquella persona que es colisionada y no tenga seguro, es un daño para el tercero. Y sobre este tema, desde Revesa se alertó a la población sobre empresas que están trabajando en la emisión de certificados de revisión técnica que no son válidos, porque una firma que trabaje precisamente en el otorgamiento de estos certificados debe contar con el aval de la Secretaría de Transporte de la Nación. Hay dos talleres totalmente, ilegalmente autorizados. Hay un tercer taller en la ciudad de Salta que no tiene habilitación ni para vender un repuesto. Ese taller únicamente tiene una autorización comercial. No lo autoriza bajo ningún punto de vista de emitir ningún tipo de certificado ni de oblea. Una cuestión es la habilitación comercial y otra cuestión termina siendo el otorgamiento de oblea o documentación nacional, porque la revisación es una documentación nacional o no. La documentación, esto que quede bien claro, tiene que ser otorgada por la jurisdicción local. Y esta gente, se lo digo con conocimiento de causa y con toda la seguridad del mundo, que esta gente emite, fabrica su propio certificado, su propia oblea, para que se den cuenta, ni siquiera figura dentro del certificado, quién lo ampara o quién lo patrocina. Ni la municipalidad de Salta, ni la provincia de Salta, ni la agencia, ni la subsecretaría de transporte de la nación, cosa que a nosotros nos respalda todo eso. Si Gendarmería lo agarra, lo controla, puede ir preso, porque eso no lo tiene absolutamente ninguna autoridad, ni nacional, ni provincial, que lo ampare.